Hola Rewinners, hoy vamos a abrir la expansión de héroes cazador de sueños para el señor de los anillos, el juego de cartas. Como sabéis, necesitaremos el juego base para jugar, un juego de aventuras y peligros en la tierra media de 1 a 4 jugadores, totalmente cooperativo, de unos 30 minutos de duración por jugador y recomendado a partir de 14 años. Si queréis saber qué cartitas contiene esta expansión, quedaos por aquí. Pues ya tenemos por aquí la primera expansión de este nuevo ciclo. Ya sabéis que ahora mismo la forma de presentarlo por parte de Fantasy Flight, los ciclos no son con edición deluxe y los 6 blisters, sino que nos traen una caja grande de expansión de héroes y una caja grande con la campaña. Entonces este es el ciclo de cazador de sueños y la deluxe correspondiente era los puertos grises. Dentro de esas expansiones, dentro de ese ciclo y de esa expansión, había las cartas que vamos a encontrar aquí para los jugadores, ¿vale? Luego ya, ya para los héroes, luego ya el tema de la campaña y demás vendrá en la siguiente expansión, ¿no? En la de campaña. Por tanto, sin dar tantas vueltas a las cosas, pues venga, vamos a abrir, vamos a quitar plástico, vamos a ver qué trae esto, vamos viendo las cartas y ya está. Venga, ah, fuera. Venga, abrimos, si me deja. Ojo. Por aquí un paquete. Está esto apretado. A ver. Ahora. Y el libretillo. Venga. Bueno, pues esto es lo que había dentro de la caja, básicamente. Esta hojita, que ahora la leemos, y dos mazos considerables de cartas. Son 201 cartas las que vienen aquí, me parece, y 8 héroes. Bueno, lo pone aquí, 209. Fijaos, dice así. En los puertos grises vivía Zirdan, el carpintero de barcos, y hay quien afirma que vive allí todavía, hasta que el último barco se haga a la vela hacia el occidente. El retorno del rey. Bueno, te pone ahí un poco en situación, ¿no? Esta expansión de héroes de Cazadores de Sueños contiene cartas de jugador para utilizarse para construir los mazos y mejorar nuestros mazos de jugadores de cualquier escenario de campaña, ya sabéis. Y bueno, pues para empezar a jugar rápidamente, aquí nos aconseja unos mazos de inicio, que bueno, ya sabéis que lo de los mazos de inicio no soy yo muy partidario de jugarlos, porque algunas veces tienen hasta errores, pero bueno, básicamente si lo queréis echar un vistazo, pues lo echéis un vistazo y ya está. Yo directamente me construiré mi mazo y fuera. Resumen de los componentes, bueno, pues cuaderno de reglas, las 209 cartas, este es el simbolito de la expansión, y por aquí tenemos mazos de inicio, mazo de SNSK gobernante, que dice el astuto gobernante de Gondor, Dene Thor, supervisó la defensa de Minas Tirith durante el sitio de Gondor. Su fortaleza y sabiduría se reflejan en los tres puntos de defensa y dos recursos adicionales con los que comienza cada partida. Hombre, la verdad es que va fuerte, ¿eh? La defensa y la generación de recursos son dos de los puntos fuertes de este mazo, algo muy representativo en el espíritu de Gondor. Hombre, ya conocía más el SNSK de Gondor, por supuesto. La considerable defensa de Dene Thor lo convierte en tu principal defensor, con un par de caballos de guerra con armadura, es capaz de defenderse de múltiples ataques en cada ronda, y si fuera necesario un protector de Lorien podría potenciar temporalmente su defensa. Y me ha dicho, entonces ha metido los dos caballos de guerra, ¿no? Sí, mira, los tiene tres, tres. Vincula la potente carta SNSK de Gondor a Dene Thor, claro, SNSK de Gondor, que ya la conocemos, para que te sea más fácil jugar tus cartas de liderazgo de alto coste, como el caballero de la torre blanca, el combo de ataque furtivo y Gandalf es uno de los mejores del juego y persigue el sueño, te ayudará a prepararlo. Bueno, o sea que también me tienes aquí preparado el típico, o sea, tengo aquí Gandalf y en eventos tengo ataque furtivo, sí, sí, está aquí preparado. Vale, y luego por otra parte tenemos mazo de amigo de los elfos, ¿vale? Bueno, no lo he dicho antes, pero el mazo de SNSK va con Denethor, Aragorn y Berabor, y el mazo de amigo de los elfos va con Cirdan el Carpintero de Barcos, Gimli y Eowyn. Entonces, el fiero guerrero nano Gimli, hijo de Gloin, era un experto en ejecutar enemigos con su hacha de guerra. Durante la batalla de Cuernavilla, esta destreza le ayudó a ganar una competición amistosa por ver quién acababa con más orcos contra su amigo Legolas. Ya sabéis, ¿no? Y van contando. El robusto Gimli desempeña un papel fundamental en este mazo. Trata de equiparlo con dos corazas de la ciudadela, mediante el maestro herrero si es posible. Vale, o sea, queremos ponerle ahí las corazas. Vale, las tenemos. Y absorbe algunos ataques sin defender para recibir daño. Una vez que Gimli ha sufrido la cantidad justa de daño, es capaz de destruir él solo a la mayoría de los enemigos con sus tremendos 14 puntos de ataque. Ojito, ¿eh? Si además le vinculas un coraje inesperado, ya sabéis, para levantarlo, o dos, en una brisera de ojos, su recuento de bajas será digno de leyenda. No, no, de verdad que sí. O sea, si conse... Claro, para eso tienes que ponerle las corazas, que le hayan atacado, que le hayan dado, y entonces él va haciendo más daño. Este mazo destaca en la resolución de misiones y la exploración de lugares, cuando se encargan de las misiones juntos Círdan y Eowyn. Claro, Eowyn, siempre. Son capaces de sumar la impresionante cifra de 8 puntos de voluntad por ronda, mientras que los rastreadores norteños... Joder, también tenemos aquí los rastreadores norteños. Muy bien. Y los batidores de Robanion pueden deshacerse repetidamente de los lugares más molestos que hay en la área de preparación. Este mazo no es el mejor cuando se trata de defender contra ataques de enemigos, pero cuenta con las cartas finta y ataque rápido para estas situaciones. El ataque rápido con Gimli puede ser una buena forma de destruir a los enemigos más fuertes antes de que te ataquen. Sí, claro, pero es que tengo que ponerle a Gimli de todísimo. Ya veremos si son limitadas o restringidas, ya veremos. Bueno, dicho esto, voy a sacar de aquí las cartas, las preparo por aquí encima y luego las vamos viendo, venga. He dividido las cartas por el tipo de esfera que tenemos, en este caso liderazgo, táctica, espíritu, saber y las que son, digamos, neutrales o que no tienen esfera asignada. Y vamos a ir leyendo cada pack entero, ¿no? Entonces vamos a empezar por liderazgo. Y tenemos aquí a Denethor, fijaos, 8 de amenaza, 1 de voluntad, 1 de ataque, 3 de defensa, 3 de vida, Gondor, Noblesse, Nescal, preparación, añade 2 recursos a la reserva de recursos de Denethor, acción, mueve un recurso de la reserva de recursos de Denethor a la reserva de recursos de otro héroe, Gondor, y límite una vez por ronda. Vale, hombre, buena defensa, eh, defensa 3, tiene 3 de vida, 6 nobles, Nescal, le podemos poner Nescal de Gondor, bueno, todas estas cosas, ¿no? O sea, guay. Luego tenemos aquí a Elfhelm, que tiene 10 de amenaza, 2 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa, 4 de vida, Rohan, explorador y guerrero. Cada héroe espíritu con una carta montura vinculada recibe más 1 de voluntad, cada héroe táctico con una carta montura vinculada recibe más 1 al ataque, y cada héroe liderazgo con una montura vinculada recibe más 1 de defensa. Fuf, que fijaos, este me hace cumbito de por ponerle los caballos aquí a Denethor, eh, o sea, que estupendo. Luego tenemos a Theor, aquí tenemos coste 2, esto ya es un aliado, vienen dos héroes en cada facción, ¿vale? Aliado de coste 2, con 1 de voluntad, 2 de ataque, 0 de defensa, 2 de vida, Rohan, explorador, acción, gasta un recurso de espíritu para preparar a Theor. A continuación, puedes darle el control de Theor a otro jugador. Cualquier jugador puede activar esta acción, límite una vez por fase. O sea, le preparas, le cedes el control, el otro lo puede volver a hacer, cuidado, eh. Si el otro va con espíritu, me molaría hacer ese combo de... le tienes ahí viajando entre jugadores. Bueno, tenemos aquí este aliado también, mercenario enano, coste 1, 2 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa, 3 de vida, enano, guerrero, obligado. Al final de la ronda, descarta el mercenario enano, a menos que los jugadores como grupo gasten un recurso de liderazgo. A ver, tiene unas características muy altas para coste 1, ¿vale? Con lo cual, ojo, que sí, que es un mercenario, hay que pagarle. Pero para eso está el Senescar, para pagar, creo que sí. Y aquí tenemos a Eldahir, 4 de coste, 1 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa, 3 de vida, Dúnedain y noble, centinela, ¿vale? Acción, gasta un recurso de saber para mirar una carta de sombra boca abajo adjudicada a un enemigo enfrentado. Si esa carta tiene un efecto de sombra, Eldahir recibe más 2 de defensa hasta el final de la fase. Cualquier jugador puede activar esta acción, límite una vez por fase. Guapísima esta para saber lo que te viene, eh. Esos 4 duelen, pero luego, fundamental. Un aliado, caballero de la torre blanca, 4 de coste, 2 de voluntad, ataque, 3 de defensa, 3 de vida. Tiene unas características importantes también, eh. El coste de recursos del caballero de la torre blanca debe pagarse usando la reserva de recursos de un solo héroe. Claro, esa es la limitación, ¿no? Es que es muy tocho. Muy bien. Otro aliado, guardián de los puertos, Noldor y guerrero, que te coste 2, 0 voluntad, 1 ataque, 1 defensa, 3 de vida. Mientras la primera carta de tu pila de descarte sea una carta vinculada, el guardián de los puertos recibe más 2 de defensa y gana centinela. Ojo, a ver, esta me gusta menos porque, ostras, que te cuadre es difícil, eh. Pero, pero, ojo, eh, sería la bomba, eh. Si puedo controlar de alguna manera el descarte. Caballo de guerra con armadura. Ya empezamos con cartas vinculadas, que esta es la que hay que ponerle a Denethor, ¿vale? Tiene coste 2, montura. Que además, si vamos con el otro héroe, pues tiene la bonificación de liderazgo. Que es también a la defensa. Entonces, bueno, vincula esta carta a un héroe de liderazgo o centinela restringido, ¿vale? Esta es restringida. Respuesta. Después de que el héroe vinculado defienda de un ataque, agota el caballo de guerra con armadura para preparar al héroe vinculado. A continuación, descarta una carta de sombra de otro enemigo enfrentado al jugador defensor. Buah, qué bestia. Qué guapa esta, eh. Agotas ahí el caballo de guerra, le preparas, descartas una sombra. Buah. Brutal. Tenemos 3. Una vinculada más. Remedio Dúnedain. Coste 0. Señal. Vincula esta carta a un héroe. Respuesta. Después de que el remedio Dúnedain sea vinculado a un héroe, curale un punto de daño. Acción. Gasta un recurso de la reserva del héroe vinculado para vincular el remedio de Dúnedain a otro héroe. Vale. Ojo. Ok. Tenemos 3. Al servicio del Senescal. Una vinculada. Coste 1. Título. Vincula esta carta a un personaje. El personaje vinculado gana el rasgo Gondor. Venga. Ponemos ahí a... ¿A quién era Merry? Pippin. Ya no me acuerdo cuál de los dos. Siempre los confundo. No sé por qué. Luego tenemos aquí otra vinculada. Brújula de Marino. Coste 1. Objeto. Vincula esta carta a un personaje liderazgo o explorador. Respuesta. Al comienzo de la fase de viaje. Agota la brújula de Marino y el personaje vinculado para buscar un lugar entre las 5 primeras cartas del mazo de encuentros. Intercambia ese lugar con un lugar del área de preparación. Baraja el mazo de encuentros. Bueno. Para ir filtrando los lugares. Baraja el senescal. Objeto. Coste 0. Vinculada. Vincula esta carta a un héroe. Gondor. Acción. Gasta 2 recursos de la reserva de recursos del héroe vinculado para robar una carta. Está mal, ¿eh? Siempre el motor de robo. Siempre es positivo. Luego tenemos otra vinculada. Maestro de las runas. Coste 1. Título. Vincula esta carta a un héroe. Montaraz o liderazgo. Respuesta. Después de que se vinculó una carta vinculada. Señal. A un héroe. Agota maestro de las runas para añadir un recurso a la reserva de recursos de ese héroe. Señal, tío. Vale. No creáis que hay tantas cartas señal. La verdad. O por lo menos en cuanto a la reedición. Guardia de Fondeo. Esto es un evento. De coste 2. Que dice. Respuesta. Después de que un enemigo sea declarado como atacante contra ti. Declara un personaje agotado que controles como defensor. Resuelve ese efecto de nuevo por cada copia de Guardián de Fondeo que haya en tu pila de descartes. Todos los personajes elegidos están defendiendo contra ese ataque. Ostras. Qué guapo, ¿eh? Ahí parece que le tienes agotado, pero no. Te sigue defendiendo. Sí, señor. La sabiduría del capitán. Coste 0. Es un evento. Acción de recursos. Agota a un héroe noble que controles para añadir dos recursos a la reserva de recursos de ese héroe. Vale. Pues genial. Siempre bien. Y además por coste 0. Mantener la posición. Que están rompiendo ya las puertas. Coste 0. Un evento. Respuesta. Cuando un enemigo ataque a un jugador, ese jugador puede declarar hasta 3 personajes válidos como defensores contra ese ataque. A continuación, los jugadores como grupo pueden gastar 2 recursos táctica para preparar todos los personajes defensores que no reciban daño de ese ataque. Uf. Pues también está guapa, ¿eh? Me gusta. Me gusta lo que veo. Otro evento. Terrible a la vista. Coste 1. Respuesta. Después de que declares un personaje noble como defensor contra un ataque realizado por un enemigo enfrentado, devuelve a ese enemigo al área de preparación. Después cancela el ataque. Cancelas el ataque, lo devuelves. Estas nunca me convencen demasiado, pero vamos, es como un último recurso. Es que eso de devolverlos al área de preparación me duele. Es como los lobos huargos que vienen, te pegan y se van, macho. Venga, va. Que ya hemos acabado con liderazgo. Vamos a pasar ahora a táctica. Empezamos con los héroes de táctica. Tenemos a Naasiyah, que tiene 8 de amenaza, 1 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa, 4 de vida, corsario y guerrero. Los recursos de la reserva de recursos de Naasiyah no pueden usarse para pagar el coste de aliados. Ojo, que faenón, ¿no? Acción. Mientras Naasiyah esté atacando o defendiendo, gasta un recurso de su reserva de recursos para darle más 2 de ataque o más 2 de defensa. A ver, es buena esa, ¿no? Pero vas a estar más sola que la una, ¿eh? Y luego tenemos al Príncipe Inraill, por supuesto. Coste de amenaza y 11. O nivel de amenaza 11, 2 de voluntad, 3 de ataque, 2 de defensa, 4 de vida, gondor, noble y guerrero. Acción de combate. Gasta un recurso de la reserva de recursos del Príncipe Inraill para buscar un aliado que comparta al menos un rasgo con él entre las primeras 5 cartas de tu mazo. Y pone ese aliado en juego. Baraja tu mazo. Al final de la fase, si ese aliado sigue en juego, devuélvelo a tu mazo y baraja este. Límite una vez por ronda. O sea, que te gastas un recurso y uno que sea gondor, noble o guerrero, te le plantas ahí, pues, esta ronda. Un ratito, como si fuese gandalf. Venga, ni tan mal. Aquí tenemos un aliado. Azaim, barba plateada, coste 3, 0 voluntad, 3 de ataque, 2 de defensa, 2 de vida, enano, guerrero. Respuesta. Después de que Azaim, barba plateada, participe en un ataque que destruye un enemigo, gasta un recurso táctico para infligir 2 puntos de daño a otro enemigo que comparta un rasgo con el enemigo destruido. Cualquier jugador puede activar esta respuesta. Buah, esta está también muy, muy guapa. Aunque quizás coste 3 me duele. Venga, este aliado. Deorwine, coste 4, 0 voluntad, 1 ataque, 3 de defensa, 3 de vida, rojan, guerrero, centinela. Mientras Deorwine esté defendiendo, gana. Respuesta. Gana un recurso, gasta un recurso, liderazgo, para cancelar un efecto de sombra que se acabe de activar. Cualquier jugador puede activar esta respuesta. Lo que pasa es que esas cartas están muy guapas, porque vas casi que sabiendo lo que va a pasar con el combate, porque vas a cancelar la sombra, tío. Sí, 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 está genial. Venga, aliado. Tiradora de Lorien, coste 3, tiene 0 de voluntad, 3 de ataque, 0 de defensa, 2 de vida. Silvano y guerrero, a distancia. Respuesta. Después de que la tiradora de Lorien entre en juego, elige un enemigo. Ese enemigo recibe menos 2 de defensa hasta el final de la ronda. Vale. Pero solo hasta el final de la ronda. Poco me parece. Maestro herrero. Es un aliado, coste 3. 1 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa, 2 de vida, gondor artesano. Respuesta. Después de que juegues el maestro herrero desde tu mano, si has pagado todo su coste de recursos usando la reserva de recursos de un solo héroe, vincula a ese héroe una carta vinculada de arma o armadura de tu mano o de tu pila de descarte sin pagar su coste de recursos. Ostras, está guapísimo, tío. Está guapísimo. Bueno, aquí también podríamos intentar hacerlo con Gimli. Cuidado. Mola. Vigilante de... A ver, oye, por cierto. Gimli, no sé si viene, no sé si viene, ¿no? Te lo aconsejan ahí. Y a Eowyn. Y aquí venía, hemos dicho, la Corsaria. Ya no sé por dónde voy. Nasiaya y el Principín Rey. Por aquí era Denethor y Elfen. Pues ya veremos, lo mismo no está ni Gimli. Bueno, le tenemos, ¿vale? Del juego base. Obviamente. Venga, otro aliado. Vigilante del Mar de Midlond. Coste 2, 1 voluntad, 1 ataque, 0 de defensa, 2 de vida. Noldor y Guerrero. Mientras la primera carta de tu pila de Descartes es un aliado, el Vigilante del Mar de Midlond recibe más 2 de ataque y gana distancia. Fui, a mí esas es que se me dan fatal. Esas de controlar el mazo de Descartes. Me llevo mal, ¿eh? Otro aliado. Soldado de Dol Amroth. Coste 2, 0 voluntad, 1 ataque, 1 de defensa, 2 de vida. Gondor y Guerrero. Respuesta. Después de que el soldado de Dol Amroth entre en juego, reduce en 1 el coste de la siguiente carta táctica que juegues esta fase. Este siempre puede venir bien, porque además no es caro. Bien. Aliado. Espada china, elfa veterana. Coste 3, 1 voluntad, 1 ataque, 1 de defensa, 3 de vida. Noldor, Guerrero. La espada china, elfa veterana, gana. Más 1 de ataque, más 1 de defensa por cada copia de la espada china, elfa veterana que haya en tu pila de Descartes. Uf, se puede poner en 3-3, ¿eh? Garfio de abordaje, vinculada. Coste 1, objeto. Vincula esta carta a un personaje. Acción de misión. Descarta el garfio de abordaje y agota el personaje vinculado para asignar el personaje vinculado a la misión usando su combate o su ataque en lugar de su voluntad, o bien en lugar de su defensa si la misión actual tiene la palabra clave, asedio. Esta te puede venir muy bien para táctica, por supuesto. Paramentos de guerra. Objeto, armadura, arma. Coste 2. Vincula esta carta a un personaje guerrero. Los paramentos de guerra cuentan como dos cartas vinculadas restringidas. ¡Jobá! Madre mía. El personaje vinculado recibe más 1 ataque, más 1 defensa y más 2 puntos de impacto. A ver, es muy buena, pero joder, te pone ahí 2 restringidas ya para que no puedas poner nada más. Vale. Guardia vigilante, vinculada de coste 3 habilidad, vincula esta carta a un personaje guerrero. Límite de 1 por personaje, perdón. El personaje vinculado recibe más 2 puntos de impacto. Respuesta. Cuando fuese a asignarse cualquier cantidad de daño a otro personaje, en lugar de eso coloca un punto de daño sobre el personaje vinculado. Vale. Eventos. Fervor guerrero. Coste 1. Juega esta carta solo antes del paso de preparación. Acción de misión. Agota a un héroe que controles para declararlo inmediatamente como atacante y resolver su ataque contra un enemigo válido. A continuación, los jugadores como grupo pueden gastar un recurso, que sea espíritu, para asignar a ese héroe a la misión. Vale. Quieto. Otro evento. Trabajo de puñales. Coste 1. Acción. Elige un jugador. Cada enemigo enfrentado a ese jugador recibe menos 1 de defensa hasta el final de la fase. A continuación, los jugadores como grupo pueden gastar dos recursos. A ver, para que el jugador elegido robe una carta cada vez que ataque y destruya a un enemigo en esta fase. Juega, eh. Brutal, eh. Está guapísima. Venga. Tres, obviamente. Otro evento. Última resistencia. Coste 0. Respuesta. Después de que un personaje guerrero se ha destruido mientras defiende contra un ataque enemigo, inflige una cantidad de daño al enemigo atacante igual al ataque impresa de ese personaje. Te la devuelve, eh. Otro evento. Todo el poder de su furia. Coste 1. Juega esta carta solo si encontrarás un héroe en Noldor. Acción. Elige un enemigo que no sea único. Hasta el final de la fase trata el cuadro de texto de reglas impreso del enemigo elegido como si estuviera en blanco. Excepto los rasgos. Fuf. Blanquear. Un blanqueador ahí a tope. Maravilloso. Otro evento. Disparo hacia el cielo. Coste 2. Como coste adicional para jugar disparo hacia el cielo, agota un personaje a distancia que controles. Acción de combate. Inflige dos puntos de daño a un enemigo enfrentado a cualquier jugador. Resuelve ese efecto de nuevo por cada copia disparo hacia el cielo que haya en la pila de escarte. Madre mía, va antochando este tiro. Cómo mola esta. Y hasta aquí táctica, amigos. Venga, vamos a ir ahora con espíritu. Aquí tenemos a Zirdan, el carpintero de barcos. Un héroe. Tiene 12 de amenaza, 4 voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa, 4 de vida. Noldor y noble. Roba una carta adicional al comienzo de la fase de recursos. Joder, este va puestísimo Zirdan, eh. Obligado. Después de robar cartas al comienzo de la fase de recursos, elige y descarta una de esas cartas. Sí, sí, vale, pero la eliges, eh. Y otro héroe tenemos a Langwing. Tiene amenaza, 9, 2 de voluntad, 3 de ataque, 1 de defensa, 3 de vida. Valle, explorador, a distancia. Respuesta. Después de que sea revelada una carta de encuentro con Oleada, prepara a Langwing o bien dale más 2 de voluntad hasta el final de la fase. Límite de dos veces por fase. Y ya empezamos con los aliados. Tenemos a Glorfindel, 5 de coste, 3 de voluntad, 3 de ataque, 1 de defensa, 4 de vida. Noldor, noble guerrero. Glorfindel se puede jugar desde tu pila de escartes, lo cual es importantísimo. Acción. Descarta una carta de tu mano para preparar a Glorfindel. Límite una vez por fase. Fua. Me mola. Capitán de barco de Linear. Coste, 3, 2 de voluntad, 0 de ataque, 1 de defensa, 2 de vida. Gondor. Respuesta. Después de que juegues al capitán de barco de Linear desde tu mano, si has pagado todo su coste de recursos usando la reserva de recursos de un solo héroe, tanto ese héroe como el capitán de barco de Linear no se agotan para asignarse a la misión esta ronda. Pues ni tan mal, ¿eh? Otro aliado. Batidor de Romanion. Coste, 3, 1 de voluntad, 0 de ataque, 1 de defensa, 2 de vida, valle, explorador. Respuesta. Después de que el batidor de Romanion sea asignado a la misión, coloca una ficha de progreso sobre un lugar del área de preparación. Si ese lugar no queda explorado por este efecto, dale más 1 al batidor de Romanion hasta el final de la fase. Guapísimo el batidor de Romanion. Buah. Para ir quitándonos ahí los lugares del área de preparación. Guau. Estupendo. Y encima le dan el más 1. Venga, otro aliado. Marinero de Lune. Coste 2, 1 de voluntad, 1 de ataque, 0 de defensa, 2 de vida, no el dolor, explorador. Mientras la primera carta de tu pila de descarte sea un evento, el marinero de Lune recibe más 1 de voluntad y gana el siguiente texto. No puede ser dañado mientras esté asignado a la misión. Vale. Ok. Hombre, para algunas misiones eso es muy bueno, ¿eh? Vale. Sam Ganji. Aliado. Coste 3, 2 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa, 2 de vida, hobby. Reduce el coste de jugar a Sam Ganji en 2 si controlas a Frodo Bolson. Respuesta. Después de que un jugador aumente su amenaza, puede gastar un recurso espíritu para preparar a Sam Ganji. Este recibe más 1 de voluntad, más 1 de ataque, más 1 de defensa hasta el final de la ronda. Límite una vez por ronda. Vamos a... Otro aliado. Sulien. 4 de coste, 3 de voluntad, 0 de ataque, 2 de defensa, 2 de vida, Dunedain, explorador. Acción. Gasta un recurso saber para agotar a Sulien. A continuación, cada lugar del área de preparación recibe menos 1 de amenaza hasta el final de la fase. Cualquier jugador puede activar esta acción. Muy bien. Otro aliado. Correo del bosque. Es coste 2, 1 de voluntad, 1 de ataque, 0 de defensa, 1 de vida. Silvano, explorador. Respuesta. Después de que la Correo del bosque entre en juego, coloco una ficha de progreso sobre un lugar. O bien dos fichas de progreso si ese lugar tiene el rasgo bosque. Mola. También, ¿eh? Vinculada. Ithaline. Ithaline o algo así. Coste 1, objeto. Vincula esta carta en lugar. Límite de 1 por lugar. Respuesta. Después de que un jugador juegue un aliado Silvano desde su mano, coloco una ficha de progreso sobre el lugar vinculado. Buah, el mazo de Silvanos con esto, lo rompe, tío. Venga. Vinculada. Esta es una canción, ¿eh? Al mar. Al mar. Es coste 1. Canción. Vincula esta carta a un personaje en Noldor. Acción. Agota al mar, al mar y descarta X cartas de tu mano para reducir el coste en X del siguiente aliado Noldor jugado esta fase. Hasta un mínimo de 1. Muy bien. Luego tenemos aquí otro vinculado. Es una montura a hoja de viento. Coste 1. Vincula esta carta a un héroe, espíritu o a Eowyn restringido. El personaje vinculado recibe más 1 de voluntad. Respuesta. Después de que el personaje vinculado se ha retirado de la misión, agota a hoja de viento para asignar ese personaje a la misión. Se ha retirado de la misión, agota a hoja de viento para asignar ese personaje a la misión. O sea, te retiran pero sigues ahí, ¿eh? Mola. Eventos. El almuerzo. Pero, ¿cuál almuerzo? El primero, el segundo, el tercero. Porque claro, somos hobbits. Coste 1. Juega esta carta solo después del paso de preparación. Acción de misión. Elige X personajes. Hobbit asignados a la misión que controles. Prepara todos los personajes elegidos y retíralos de la misión. A continuación, reduce tu amenaza en X. Vale. Otro evento. El vuelo de Elwin. Coste 2. Acción de misión. Prepara un personaje asignado a la misión y dale más 1 de voluntad hasta el final de la fase. Resuelve este efecto de nuevo por cada copia del vuelo de Elwin que haya en tu pila de descartes. Puedes elegir objetivos distintos. Bueno, como veis, hay ciertas mecánicas que se van repitiendo en las cartas. Esta me gusta, ¿vale? La de por cada carta que tengamos en los descartes. Esa está guapísima. La otra me gusta menos. La de la primera carta del descarte. Uf, esa me cuesta controlar. Presencia inspiradora. Es un evento de coste 2. Acción. Elige un héroe que controles. Cada héroe que tenga un coste de amenaza menor que el héroe elegido. Recibe más 2 de defensa hasta el final de la fase. A continuación, los jugadores como grupo pueden gastar 2 recursos liderazgo. Para dar 2 de ataque a cada héroe que tenga un coste de amenaza menor que el héroe elegido hasta el final de la fase. Vale. Evento. Partida de exploración. Coste 2. Respuesta. Después de que asignes personajes a la misión. Si todos los personajes que has asignado a la misión son explorador. Cada uno de ellos recibe más 2 de voluntad. Ojo, eh. Ojo, hay un macito de exploradores. Evento. Coste 0. Marea del destino. Respuesta. Cuando una carta de sombra aumente la fuerza o el ataque de un enemigo en cualquier cantidad, aumenta la defensa del personaje defensor en 3 para ese ataque. A continuación, los jugadores como grupo pueden gastar 2 recursos táctica para preparar al personaje defensor y darle más 3 de ataque para el siguiente ataque en esa fase. Madre mía. Madre mía. Hasta aquí. Vamos a ver el saber. Empezamos con los héroes. Argalad. Que es un héroe con 9 de amenaza, 2 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa, 4 de vida. Silvano explorador. A distancia. Acción. Agota Argalad para elegir a un enemigo del área de preparación. Hasta el final de la fase, ese enemigo recibe menos X de amenaza, donde X es el ataque de Argalad. Si este efecto reduce a 0 la voluntad del enemigo, infligirá un punto de daño. Límite de una vez por ronda. Y tenemos a Galdor de los puertos grises. Tiene 9 de amenaza, 2 de voluntad, 2 de ataque, 1 de defensa, 4 de vida. Noldor. Respuesta. Después de robar tu mano inicial, en lugar de devolver todas las cartas y robar una nueva mano inicial, descarta cualquier cantidad de cartas de tu mano. A continuación, roba esa misma cantidad de cartas. O sea, en vez de hacer un mulligan, te deja un poco elegir. Acción. Si no tienes cartas en la mano, roba 6 cartas. Límite una vez por partida. Buah. Que esa es muy bestia también, ¿eh? Ok. Aliados. Guardián de Ithilien. Coste 1, 0 de voluntad, 1 de ataque, 0 de defensa, 1 de vida. Gondor montará. Respuesta. Después de que el guardián de Ithilien entre en juego, devuelve un enemigo enfrentado a ti al área de preparación. Ok. Cuidador de Inladris. Coste 2, 1 de voluntad, 0 de ataque, 1 de defensa, 2 de vida. Noldor y curandero. Acción. Descarta una carta de tu mano para curar un punto de daño a un personaje. Límite de 2 veces por ronda. Ioreth. 0 de coste, 0 de voluntad, 0 de ataque, 0 de defensa, 1 de vida. Gondor, curandero. No puede atacar ni defender. Acción. Gasta un recurso saber para agotar a Ioreth. A continuación cura 3 puntos de daño a un personaje. Cualquier jugador puede activar esta acción. Ioreth siempre mola. Está ahí curando. Piloto de Lindon. Coste 2, 2 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa, 2 de vida. Noldor, explorador. La piloto de Lindon no se agota para asignarse a una misión y puede asignarse a misiones mientras está agotada. Obligado. Después de resolver una misión en la que estuviera asignada la piloto de Lindon, descártala del juego o descarta una carta de tu mano. Uf, qué doloroso. Explorador del bosque negro. Coste 3, 2 de voluntad, 1 de ataque, 0 de defensa, 2 de vida. Leñador, explorador. Respuesta. Después de que el explorador del bosque negro tenga éxito en la misión, coloca una ficha de progreso sobre él. Acción. Agota el explorador del bosque negro para mover todo el progreso que tenga a un lugar que esté en juego. Guau, qué bestia, tío. Es verdad. Va cogiendo leña y la va poniendo luego por ahí. Sí, señor. Robin Madriguera. Coste 2, voluntad 2, 0 de ataque, 1 de defensa, 2 de vida, hobbit, oficial de la comarca. Respuesta. Después de que viajes a un lugar, gasta un recurso, espíritu, para aumentar en X el coste de enfrentamiento de cada enemigo en juego hasta el final de la ronda, donde X son los puntos de misión de ese lugar. Cualquier jugador puede activar esta respuesta. Ahí le tiene. Sí, señor. Vinculadas. Maraña de redes. Coste 1, trampa. Juega la maraña de redes en el área de preparación sin vincular. Si no está vinculada, vincula la maraña de redes al siguiente enemigo válido que entre en el área de preparación. El enemigo vinculado recibe menos 2 de ataque y menos 2 de defensa. Está guapo, ¿eh? La dejas ahí preparada para cuando bajen. Almanaque del explorador. Coste 0, objeto. Vincula esta carta a un lugar del área de preparación. El progreso por tener éxito en la misión puede colocarse sobre el lugar vinculado antes de ser colocado sobre la misión actual. Vale. Ok. Podemos, digamos, explorar ese lugar. Protegido sin cesar. 0 de coste. Estado. Vincula esta carta a un lugar. Acción. Agota un personaje montaraz o explorador para darle menos 2 de amenaza al lugar vinculado hasta el final de la fase. Buah, estupendo también. Bueno, los truquitos de saber. Lanza de montaraz. Objeto arma. Coste 1. Vincula esta carta a un personaje montaraz restringido. El personaje vinculado recibe más 1 de ataque o bien más 2 de ataque cuando ataque a un enemigo que tenga una carta vinculada. Vale. Fue, esa es para hacerla en conjunto con las trampas, claro. Evento. Flechas desde los árboles. Coste 1. Juega esta carta solo después de realizar comprobaciones de enfrentamiento. Acción de encuentro. Si ningún enemigo se enfrentó en esta fase, inflige un punto de daño a cada enemigo del área de preparación. A continuación, los jugadores como grupo pueden gastar 3 recursos táctica para infligir 2 puntos de daño adicionales a cada enemigo del área de preparación. Buah, esta es muy, muy bestia, tío. Bien aprovechada, pues tiene que ser increíble. Otro evento. Persigue el sueño. Coste 1. Acción. Elige un jugador. Ese jugador busca una carta entre las 5 primeras cartas de su mazo. La añade a su mano y baraja su mazo. A continuación, los jugadores como grupo pueden gastar 3 recursos liderazgo para que ese jugador busque otra carta en su mazo, la añada a su mano y baraja su mazo. Madre mía, también ahí preparándotelo, ¿eh? Mola. Interrogatorio. Coste 1. Acción. Elige un enemigo que tenga una carta de trampa vinculada. Mira las X primeras cartas del mazo de encuentros donde X es la amenaza impresa de ese enemigo. Puedes descartar una de esas cartas. Devuelve el resto a la parte superior del mazo en el mismo orden. O sea... Madre mía. Sí, sí, interrogatorio. Le sacas ahí toda la información y encima descartas una. Brutal. Brutal el interrogatorio. La estrella de la tarde. Coste 2. Acción. Coloca dos fichas de progreso sobre cualquier lugar. Resuelve ese efecto de nuevo por cada copia de la estrella de la tarde que hay en tu pila de descartes. Qué guapo esto, tío. Esta mecánica a mí me gusta. Las casas de curación. Coste 5. Agota cualquier cantidad de personajes curandero que controles como parte del coste de esta carta. Reduce el coste para jugar esta carta en uno por cada personaje que hayas agotado de este modo. Acción de recuperación. Elige un héroe de la pila de descartes de un jugador. Pone ese héroe en juego bajo el control de su propietario y con uno de daño sobre su carta. ¡Guau! O sea, le recuperas ahí, ¿eh? Vamos. Y hasta aquí, chicos. Ya vamos a ver los neutrales. Estas son las cartas que nos faltan de ver. Que tenemos aquí al minero de Ered Luin, que ya le conocemos bien al señor minero, ¿eh? Coste 3. Uno de voluntad, uno de ataque, uno de defensa. Dos de vida a enanos. Respuesta. Después de que el minero de Ered Luin se ha descartado de tu mazo, ponlo en juego bajo tu control. Bueno, esto es para... Obviamente para la mecánica de minar de los enanos, pues nos viene... Vamos, maravilloso. Y vienen otros tres. Luego tenemos aquí al guardián de Rivendell. Es coste 3. Es uno de voluntad, dos de ataque, tres de defensa, tres de vida. Noldor y guerrero. Como coste adicional para jugar el guardián de Rivendell desde tu mano, debes descartar dos cartas desde tu mano. Uf, se me ha hecho caro, ¿eh? El guardián de Rivendell. Narya. Tiene coste 2. Artefacto. Anillo. Vincula esta carta a Cirdan, el carpintero de barcos, o a Gandalf. El personaje vinculado gana un icono de recurso liderazgo, acción. Agota Narya y el personaje vinculado para elegir y preparar hasta dos aliados. Cada uno de sus aliados recibe más uno ataque, más uno defensa hasta el final de la fase. Está muy guapo, pero ojo, un montón de condiciones. Príncipe de Dol Amroth. Coste 3. Título. Vincula esta carta al Príncipe Inrail. El Príncipe Inrail gana el rasgo Tierras Lejanas. Mientras controles aliados Tierras Lejanas que pertenezcan a cuatro esferas distintas. Si el Príncipe Inrail es un héroe, añade un recurso adicional a la reserva al obtener recursos durante la fase de recursos. Uf, a ver, me parece súper difícil, te lo digo. Tener ahí de las cuatro esferas controlados por mí. Complicado. Trancos. Una vinculada. Coste 1 que es título. Vincula esta carta a un héroe. Mientras controles dos o menos héroes, el héroe vinculado no se agota para asignarse a misión. Mientras controles cinco o menos personajes, el héroe vinculado recibe más dos de voluntad. Muy guay, trancos. Se hará justicia a un evento de coste cero límite de uno por mazo. Acción de planificación. Añade. Se hará justicia a la zona de victoria para robar tres cartas y añadir tres recursos a la reserva de recursos de cada héroe que controles. Al final de la ronda eres eliminado de la partida. Pero, tío. Pero, ¿cómo que eres eliminado de la partida? Madre mía. Bueno, ya es el sacrificio final, ¿no? Para que tu compañero lo acabe. Perderse de vista. Evento de coste cero. Juega esta carta solo si controlas dos o menos héroes. Acción. Hasta el final de la fase. Si tu amenaza es mayor que 20, considerala como si fuera 20. Y ya está. Estas son las cartas neutrales, amigos. Hasta aquí llega el abrimos de esta expansión de Cazador de Sueños. Expansión de héroes para el Señor de los Anillos o el juego de cartas. Como veis, ha traído cartitas la mar de interesantes. Así que, nada más, chicos. Esperamos ya que nos llegue prontito la campaña para poder echarla un ojo. Darle like al vídeo, suscribiros, dejad los comentarios, activad la campanita. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Practicar el win.